Insiste el gobernador Márquez en el discurso de que las cosas están tranquilas y se trata de casos excepcionales, una cuestión que cada vez se desdibuja más ante la continuidad de estos casos excepcionales. La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato se encuentra investigando si Rogelio Sánchez Galán, presidente municipal electo de Jerecuaro, fue víctima de extorsión, fue amenazado por extorsión antes de que ocurriera este crimen. Así lo manifestó el propio titular de la dependencia, Carlos Samarripa Aguirre, quien ayer se trasladó a Jerecuaro al lugar de los hechos, estuvo ahí, en la zona acordonada donde ocurrió este asesinato múltiple. Samarripa Aguirre puntualizó que es un delito el de la extorsión que ocurre con frecuencia en el sureste de la entidad, en la zona de Jerecuaro, Acámbaro, Coroneo, Tarandacoao. El servidor público llegó al lugar en el que el verde ecologista, el alcalde electo, fue privado de la vida, una central de autobuses que era de su propiedad. Ahí el procurador aseveró que la Procuraduría, a su cargo, no tuvo conocimiento previo respecto a posibles amenazas contra Sánchez Galán, no presentó ningún tipo de denuncia, tampoco pidió algún tipo de seguridad en la campaña o posteriormente. Describió la mecánica de los hechos, los cuales tuvieron lugar al interior de la terminal y, por lo menos, en los que participaron tres criminales, tres agresores, quienes habrían utilizado armas cortas de 9 milímetros y armas largas, las cuales sus calibres corresponden a las de AR-15 y AK-47, armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El procurador también dijo que las líneas de investigación son variadas, no se puede descartar ni aceptar ninguna en particular. Escuchemos. Bien, evidentemente son variadas las líneas, no podemos descartar o encasillarnos en una sola en este momento, sin embargo, evidentemente estamos hablando de varias personas que ejecutaron el hecho, estamos hablando de armas de grueso calibre, estamos hablando de un grupo, por lo menos, que se transportaban en dos vehículos, entonces esto nos va dando idea precisamente de nuestras líneas de investigación. El procurador descartaba que se tratara de un asunto electoral, ¿ustedes estarían en concordancia con esta afirmación? No solamente estamos en concordancia, tenemos evidencia que no es así, es decir, está completamente descartado cualquier especulación al respecto. Por esas circunstancias que usted dice, entonces podría pensarse que hay un crimen organizado en este caso. Bien, nosotros vamos a ser muy puntuales en la información que les estemos dando a ustedes, precisamente para ello, para no especular, pero que tampoco de parte nuestra se haga. Bueno, evidentemente este lamentable hecho, aunado también a algunos otros, por supuesto que lo es, y que sin duda estaremos, como ya lo decía, no nada más tenemos que dar resultados de manera contundente e inmediata en este caso, sino también de muchos otros más, y sobre todo el generar una estrategia diferente en el tema de seguridad con estos municipios. ¿Los sectores son comunes en esta zona del estado? Bueno, sí, no es exenta esta zona de ello. ¿Alguna amenaza? ¿Alguna amenaza? Bien, eso es lo que estamos trabajando, precisamente con los familiares y con las personas cercanas a ello, para poder obtener esta información.